Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un videíto más. Vamos a estar unificando nuestro tono de párpado con un poquito de corrector. Estoy utilizando este que es corrector líquido. Me gusta porque tiene jojoba y aloe. Y este es el tono piel. Es el tono piel que fue uno de mis favoritos. Con este voy a dar un poquito de lo que es corrección a esta parte de mi párpado. Quiero que sea un maquillaje fácil, que todas lo podemos usar, lo podamos recrear y que no nos complique nada. Fíjense que la marca Overcover la he estado viendo mucho en el centro. Me han invitado a ver las tiendas donde ellos tienen sus productos. Y la verdad, pues sí, tienen bastantes y aparte se venden bastante bien. Es una marca 100% mexicana que pues hace unos días conocí lo que es su fábrica y no saben lo orgullosa que me siento de estar utilizando estos productos de mujeres trabajadoras que pues ahora sí que están ahí dentro de la fábrica haciendo los productos, empaquetándolos. Y el día que yo vi todo como lo hacen, me dio como mucha nostalgia de saber que pues que yo estoy utilizando productos que están hechos por personas trabajadoras. Déjenmela ahora. Miren, voy a usar esta de sus paletitas que se llama Hupi. Hupi, es Shadow Palette y tiene puras sombras, vean, esas sombras y tiene espejo, cosa que me encantó. Este nada más lo voy a usar para sellar el párpado, voy a usar este tono más clarito. Ah, entonces les digo que la verdad estuvo súper padre el día que conocí las instalaciones, la fábrica de Overcover, porque ver cómo hacen los productos con tanta dedicación, tanto empeño, tanta limpieza y eso que yo nada más lo vi así como de lejitos, ¿eh? Porque tienen mucha seguridad, mucha limpieza, no puede pasar cualquier persona, pero estuvo súper bonito. La verdad me gustó mucho. Bueno, de esta misma paletita voy a poner este tono que está aquí, que es como un tono salmoncito en esta parte de aquí. Voy a hacer un maquillaje con esas sombras, pero pues que lleve un poquito de colores nude, aunque la verdad estoy amando los maquillajes coloridos, sobre todo para esta época de primavera, pero esto solamente es como una base. Esta sombra, vean qué bonita está el color. Sí me gusta el color. Sí, entonces la verdad súper recomendable. Esta marca tiene cosas súper padres, sobre todo que estoy amando su suero de día y su suero de noche, que me preguntaban cómo se llama. Solamente es Overcover suero hidratante de día y igual el de noche, e igual el de noche, el de noche se llama suero reafirmante. Pero esos son los únicos ruedas que maneja Overcover para las que me estaban preguntando. Ya, ahora de estas sombritas que vienen así chiquititas, voy a estar poniendo un poco de este tono. que en realidad, les digo que sí quiero hacer un maquillaje colorido. Y este lo voy a estar poniendo en esta parte de aquí. Vean esa pigmentación. Y entonces les digo que yo estoy utilizando esos sueros junto con mi crema Nunker, que también me preguntaban mucho dónde la compré. Esa yo la compré en Mercado Libre porque, como que son distribuidores oficiales ahí, la compré en Mercado Libre, me cuesta 300 pesos y ya me compré otra. Ya me estoy terminando una y me compré otra porque, la verdad, aunque digan que porque es por los filtros, lo que quieran, la verdad mi piel se ve completamente diferente. No es que se me hayan ido las manchas al 100%, 100%, pero al tiempo que la estoy usando, todavía no tengo ni un mes y ya veo mucho cambio en mi piel. Vean qué bonito pigmenta. Y luego con el tono verde, lo voy a poner únicamente, voy a hacer como un tipo Hello Eyes, únicamente aquí, vean esa pigmentación. Solo acá y acá. No voy a alcanzar a usar claro todas las sombras en crema, pero en mis redes sociales les estaré, pues como dejando poco a poco maquillajes con ellas. Así lo quiero poner nada más. Voy a poner de las mismas sombritas que estoy usando un poco de naranja aquí. En esta parte de aquí. Ya saben que aquí nada es planeado, todo es como va saliendo. Y conforme ustedes conozcan los productos de Overcover, pues para mí mejor. Para que los vayan conociendo todos. Y yo también, ¿no? Porque yo no, por ejemplo, estaba confundida, pensé que todos eran sombras. Y no, unos son lip gloss, cosa que me pone muy feliz, porque es lo que más me gusta. Vean, se ve bonito, ya nada más con el verdecito difuminamos lo que son esquinas. Ahí luego, ¿qué creen? Les tengo una buena noticia. Ya abrí otro canal para las que les interesa. Voy a poner esta que es la Beautiful, se llama. Es una, es un canal, pues, diferente. Miren, también tengo esta. No sé si esta paletita también la podemos utilizar. Muy euforia ahorita, vean. Esto. Yo creo que vamos a usar esta. Y voy a poner de este mismo naranjita en mi ojo. Ah, entonces les digo que abrí otro canal. Que se los dejo en la cajita de información por si lo quieren ir a ver. Ese canal es completamente diferente. También es temas para mujeres, pero... Es como más abierto. Como más yo, más sin tapujos, sin... así. Se llama Open Eyes. O sea, abre los ojalayos. Y por ahí estaré subiendo, pues, diferentes temas. Entre ellos, pues, temas de violencia contra las mujeres. No porque yo soy una experta, sino por lo que yo he pasado. Que con los hijos, que este... Acoso, todo eso, ahí. Un poquito de eso, un poquito del otro, un poquito de... De todo un poco va a estar por allá. Entonces, ese canal es un poquito más abierto. Más sin tapujos, que no se espanten y así. Porque, pues, en realidad, a veces, ustedes nada más ven unos minutitos de mí. Y dicen, ay, se forman una... Pues, una idea. Y a lo mejor no es así, ¿verdad? Bueno, ¿cómo ven? Miren, ya me puse de los brillitos. Entonces, por allá les dejo el canal. Y ahora, con este delineador de Overcover. Es en el tono 103. Voy a hacer un delineado. Voy a sacar un poquito aquí. Porque voy a utilizar una brochita muy chiquitita. Ah, entonces, pues, si a ustedes no les da como... No se espantan. Ya saben todo eso. Las espero en mi nuevo canal. También está padre que en los comentarios... Todavía no subo ningún video, pero ya lo voy a subir. En los comentarios me dejen qué tema les gustaría que se viera, que habláramos. Es un canal para ustedes, para que se expresen. Si tienen algún caso que contar, me lo digan. Estoy pensando muchas cosas. Voy a hacer un delineado. Miren, algo así. Y ahora con uno de estos, que también es para las uñas, tomé el delineador morado y voy a hacer puntitos. Entonces, el chiste es divertirse. Estos maquillajes no son para todas las personas, perdón. Pero son para las personas que se atreven a hacer cosas diferentes. Este, ahorita se está usando mucho todo esto así, pues, colorido, locochón, por la serie de Euphoria. Pero, no es para todos los gustos. Yo, a mí sí me gustan porque tengo que ponerme como un poquito más, pues, en tendencia. Sobre todo, pues, porque yo tengo redes sociales. Pero si a ustedes no les gusta, no lo hagan. Solo les estoy dando opción de otra marca de maquillaje que ustedes pueden comprar. Vamos a comenzar con el rostro. Tengo esta base, que ya no me... Ah, sí, es esta. Que es el tono beige. Está muy buena esta base también. Miren, es esta. Es esta. Makeup. Maquillaje líquido. Hermosas, pues, aquí estoy poniendo un poquito de corrector. Del tono natural. El polvo traslúcido, que es súper, súper bueno. Te deja un acabado precioso. Un poco de lo que es contorno. Bronzer, rubor, iluminador. Y esto lo quise hacer rápido para que ustedes lo vieran, pues, más fácil. Overcover la venden en tiendas como Nizarana, Belleza Factor, Top Belleza, este... También la tienda de Verónica Conti en el centro. Por si es que la quieren adquirir, se los voy a dejar en la cajita de información. Todas las direcciones. Por si lo quieren comprar. Estoy usando... Voy a usar mi máscara de pestañas. Ahora dice, solamente poco, porque voy a poner... Lo que es pestaña postiza. Vean, con bien poquito. Digo, pestaña loco que me deja. Miren, si a ti no te gusta la pestaña postiza, mi máscara de pestañas ahora dice, volumen 5D, es una buena opción. Vean. Yo nada más porque me tengo que tomar fotitos, pero si no, así lo dejaba. Y voy a poner este lip gloss Divine, Divine. Por último, lo voy a fijar mi maquillaje con su fijador de Overcover. Pues así ya es como nos quedó este maquillaje. Me peiné, ahí más o menos. Y me encantan los productos de Overcover, sobre todo porque son económicos. Pero vean qué bonitos maquillajes podemos crear. Este es un ejemplo. Cada quien los adapta a lo que les gusta. Y la base de maquillaje, no saben cómo, la estoy amando. Me encanta. Me encanta. O sea, se adapta súper bien a mi piel y aparte no se siente para nada grasosa, ni pegajosa, ni nada. Y tiene buena cobertura. Pero bueno, pues yo espero que les haya gustado. No se les olvide ir a suscribirse a mi nuevo canal. También dejarme comentarios de qué les gustaría, qué temas tratáramos por allá. Y pues yo me despido. Las quiero muchísimo. También les dejo redes sociales de Overcover y tiendas donde es que pueden comprar todos estos productos. Las quiero muchísimo, las amo con todo mi corazón. Gracias por tanto apoyo. Nos vemos en un siguiente videíto. Bye.